Hola y bienvenidos a un vieoso canal Gmarti y ya estamos viendo un video en el cual vamos a abrir unos cuantos cofres del clan Ha habido otra update en el juego en el cual han ajustado pues temas del clan Y por algún motivo, no se yo si es que se ha vuelto loco Pero me aparecen un montón de cofres, yo voy a ver todos que tocaban antes, como este que veis a la izquierda aquí ahora Y, un segundito Y... Espera, este aquí, ¿vale? Y bueno, pues por algún motivo han invadido muchos más y por qué no abrirlos en un video, ¿no? Ah, por cierto, alguien... bueno, creo que nadie se había dado cuenta que en las preguntas y respuestas había que hacer preguntas Bueno, había que hacer preguntas, ¿vale? Aún tenéis unos días Vamos a abrir que toca, han cambiado el modo Bueno, o mucho mejor, es que ahora da mucho más cosa Mira, no está mal, ahora vamos a mirar lo que he tocado, ¿eh? Ahí te los pasas, sí, me encanta Vamos a abrir más La verdad yo creo que me toca, que me toque esa linterna fantasma rara Ah, ya tenía dos de estos, guay Bueno, me gusta, ¿eh? Ahora hay muchos, muchos más ¿Habéis visto esa linterna fantasma? Va, yo la quiero, yo quiero eso Ah, mira, la espada de las sombras, pero con un área de daño me suena, no sé A ver, sigamos Estas cosas la verdad no entiendo para dónde son, si para el no sé qué del clan, si para mi base, si para comprar, no lo puedo entender, pero bueno Veo que también han cambiado un poquito el loot, ¿eh? Pero bueno, yo encantado la verdad, si puedo conseguir más cosas En fin, encantado Bueno, me voy a poder craftear esta, ¿eh? Hoy creo Y si no, un día de estos ya Las minas creo que ya estamos a punto de tenerlas todas en el clan Bien, esta es la que os digo Esa es la linterna fantasma más rara, la soul stone, sí Vamos al craft a ver que tengo ¿Veis? Tenía bastantes Ah, y aquí salen todas Qué guay Eso también es nuevo Esta tiene... Esa es una guapada, tú Da igual, sigamos El próximo ya es de oro, ¿eh? Lagazo, lo siento Lagazo no, mal rendimiento Siempre me confundo Bien Qué caso, qué suerte, ¿no? Venga, va, cofre más raro Creo que tenemos tres o cuatro de estos Aquí pueden tocar las míticas, ¿eh? Ah, bueno Bueno Uy, este también tengo uno o dos Que lo he visto antes Vuestros cofres están bastante bien, ¿eh? Veo Vale, ocho minas Está bien Cuatro de estos ¡Vamos, el dragón! Bueno, necesito un montón Qué pena Ups Ahora yo por ahí he visto las míticas de nuevo Ahora vamos a mirar un poquito más Cómo va lo de las... Vamos Lo de la... Lo de las bases, ¿sabéis qué quiero decir? Porque veo que van tocando cantidades grandes Pero entiendo algo así que es como una caja del clan Por lo que di antes Bueno, ahí es El prototipo ese, creo que era Sí Vale, a ver qué tenemos por aquí primero Eso tenemos cuatro Esto estará más overpower Madre mía Eso también estará guay Bueno, este de aquí Ralentiza, ralentiza Venga, si tienes estas dos El enemigo no se va a poder mover Y si encima tienes el... Esta cosa de aquí Pues ya Ya no hay que hablar Esto pues es un prototipo mejorado Esto es un gadget blocker Está curioso Bueno Damage Spear Creo que Damage Spear Me da igual, no sé Una linterna fantasma como tal Pero con más daño Porque la linterna fantasma tiene 21 Si la me moria, no me falla En efecto Pues la cadencia, ¿qué tal es? La cadencia es igual Está bien, está bien Espera, ¿y la pesadez? Uy, pesa un poquito menos Está bien, está bien Esto de aquí Bueno, un arma que te hace... Que hace sangre, not bad Es un shotgun normal y corriente Vale, pues Está bien, está bien Que el storage como va Vale, pero esto ¿Cómo lo puedo usar yo? No lo entiendo Y el otro día me lo estoy mirando Pero no, ni idea Aquí no tengo armas Solo salen weapons Aquí arriba Pues entremos Y aquí es que no salen gadgets Bueno, mira Si alguien lo sabe Que lo comente, por favor No tengo ni idea Por aquí tampoco salen las armas Que ya están abajo Como ya hemos visto Y bueno No sé por qué tengo linterna fantasma Bueno, pues Creo que hasta aquí el vídeo Dime unos mensajes Con los cofres LOL Soy un pro Y bueno, pues Hasta aquí el vídeo de hoy Me espero que os haya gustado muchísimo Y bueno Ah, por cierto No, tenéis un poco rata Dos ofertas a la vez Ayer habían tres Ayer habían tres Bueno, bueno Adiós Por cierto Gracias por ver el vídeo de hoy